Caso Nayarit, este viernes, el gobernador Ne González recibió a personal del SUBSEM encabezado por su lideresa Agueda Galicia Jiménez. El mandatario convivió con la dirigencia estatal de esa agrupación, delegados sindicales de los poderes, dependencias y municipios. Durante el encuentro, el Ejecutivo ratificó su reconocimiento al SUBSEM, institución que dijo cada día demuestra madurez y gallardía. Que la sociedad se entere, que toda la sociedad sepa que del SUBSEM puede esperar más allá de lo que se da en un mostrador, en una ventanilla, en un escritorio, en una góndola, más allá de lo que se da en el servicio público de la burocracia. La burocracia es tan antigua como el Estado, es decir, como los sistemas de gobierno. Nace el gobierno y nace la burocracia. Han ido madurando y evolucionando, paralelamente diríamos, El mandatario estatal señaló que al haber organizaciones sindicales fuertes con una burocracia inteligente, el gobierno también es fuerte. En este contexto, indicó que tiene que prevalecer el respeto a la autonomía de las estructuras sindicales. Agueda y Ney, ya con más de seis años, porque luego yo no terminé mi periodo de alcalde, para buscar la gubernatura, entonces nos tratamos dos años como alcalde, y ya más de cuatro años como gobernador. Ya tenemos más del sexenio negociando. La mayoría de las veces, nunca hemos firmado nada. La mayoría de las veces ha sido de palabra. Y hemos honrado las dos partes nuestra palabra. Yo encabezo un liderazgo fuerte. Una corriente política fuerte. Tengo con qué responder mi palabra, con qué garantizarla. Agueda encabeza un sindicato fuerte. Con un liderazgo fuerte. Tiene con qué garantizar su palabra. Son tratos serios. Y aquí está su gente cercana. Todos ustedes. Saben que lo que se ha acordado, se ha cumplido. Aunque andemos firmando los convenios, hay como a los ocho o diez meses. Ah, pero los convenios empiezan a cumplir. Y así es, como tengo que decirle a todas las fuerzas políticas partidistas. Que el sexen tiene razón al exigir respeto. Y la trabajadora y el trabajador. Lo digo con respeto a las autonomías de los municipios. y lo digo como abogado. Y lo digo como abogado. Lo digo como político. Y lo digo como gobernador. En los municipios. Y en el Estado. Debe haber garantía plena. De libre organización. De respeto a las conquistas sindicales. Y en la medida. De que el presupuesto. La disponibilidad presupuestal lo permita. Seguir mejorando la calidad de vida. De la gente que ustedes representan. A lo largo, ancho y ahora también alto. Aunque el gobernador esté chaparro. A lo largo, ancho y alto de Nayarit. En el cordial convivio. Ney González convocó a los trabajadores sindicalizados. A que les emocione y vibre. El pertenecer a la burocracia estatal. Exhortándolos a hacer de la calidad y calidez. En su servicio una constante. ¿Qué dice el gobernador? Que les vibre Nayarit. Que les vibre el subsen. Que les emocione. Y lo que hacen todos los días. Es muy importante. Que cuando se despierten. Viven, tengan esa sensación. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquillos y andábamos de los novios. Y luego ya iba Nay a ver a la Charo. Y la Charo ya sabía que iba a llegar Nay. ¿Qué se sentía aquí? Esa emoción. Es así todos los días. Si no lo viven. Una. O están en el lugar equivocado. Dos. O están atendiendo su vida en la forma equivocada. Y entonces, también el subsen tiene caminos para eso. Es muy importante amanecer con ganas de lo que vamos a hacer. Confío mucho en ustedes. Son la cara del gobierno. Temporalmente, y si Dios así lo permite, hasta el 19 de septiembre de 2011. La cara pública de mi administración. Y, permanentemente, la cara del gobierno. En ustedes, la gente, en los municipios y en el Estado, tiene puesta la esperanza cuando va a visitarles. Luego de expresar a los agremiados del subsen un productivo año nuevo lleno de salud y prosperidad para sus familias, Nay González ratificó su compromiso de seguir haciendo justicia a los trabajadores sindicalizados en este 2010, pese al recorte de 600 millones de pesos de la Cámara de Diputados Federal. Para este año, con el nuevo Congreso Federal, cambiaron los diputados. Ahora hay nuevas diputadas y nuevos diputados. En la Cámara de Diputados nos recortaron 600 millones de pesos aproximadamente. Obras y servicios que no van a tener el dinero suficiente. Tuvimos mejores gestores antes que los que hay ahora. Ahora hay menos dinero. Ahora súmenle 700 del año pasado, 600 de este año, sin que Hacienda haya avisado si va a haber o no recorte. Porque el de este año es del Congreso. El año pasado no tuvimos recorte del Congreso, nada más de Hacienda. 700 millones. Este año es del Congreso. Falta ver si va a haber de Hacienda. Finalmente, el mandatario Nayarit reconoció en nombre de pueblo y gobierno de Nayarit a Galicia Jiménez por mantener un liderazgo moderno y combativo. Que con toda su experiencia acumulada, ha convertido el modelo de sindicalismo nayarita en un ejemplo nacional. Un sindicalismo moderno, combativo y al mismo tiempo solidario con el gobierno. Eso no es fácil equilibrarlo. Pelear y pedir, destruir, es facilísimo. Y que llegue otro y nada más de una patada tire todo, copice aquella obra de ciencia y paciencia. El medio segundo, eso es facilísimo. Es cualquiera. Ser combativo para defender los derechos de los trabajadores. Y además, ser solidario con el gobierno. Y junto con el gobierno, construir. Ser positivos, ser propositivos. Eso es bien difícil, porque hay que equilibrar muchas cosas. Cómo el SUTCEM puede organizar a su gente en torno a la sociedad y el gobierno. En ese cómo se construyó un liderazgo moderno, que encabeza Águeda. Por su parte, la secretaria general del SUTCEM, Águeda Galicia Jiménez, expresó que en el 2010 se redoblarán esfuerzos en beneficio del Estado. Reconoció además la voluntad del gobernador Ney González para establecer acuerdos a favor de la clase trabajadora, pese al difícil entorno financiero del 2009. Yo quiero decirle al señor gobernador que nosotros en el SUTCEM todavía estamos enfrascados en un trabajo que se está reflejando cada vez más en un mejoramiento en el servicio público. Y en este caso, con el gobernador Ney González, que ha dado muestras de voluntad para apoyarnos, para que el SUTCEM siga avanzando, para que el SUTCEM siga incrementando el patrimonio de los trabajadores, lo cual le agradecemos. Este año tiene que ser bueno para todos. Este año, en este año, tenemos que seguir avanzando de la mano con el gobierno y ayudando al gobierno.